En el marco de nuestros ejes estratégicos, participación, calidad y transparencia, es territorializar justamente algunos aspectos de la gestión que de alguna manera nos han llevado a presentar o nos han llevado a conseguir los objetivos que hoy hemos podido conseguir y que justamente es lo que venimos a presentar acá con el equipo de la legislatura. Como bien les comentaba, nuestros ejes estratégicos son participación, calidad y transparencia. En el marco de esos ejes estratégicos se definieron objetivos estratégicos y objetivos operativos. Esto se materializó de alguna manera en nuestro mandala de la planificación estratégica que es lo que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Este mandala ha sido un proceso de alguna manera innovador que hemos podido presentar en el marco de la CEPAL, en el marco de ASALRA y en distintos lugares y foros a donde de alguna manera se ha puesto en valor justamente esta forma de trabajo en donde no solo está justamente nuestros objetivos, sino además nuestra política de la calidad. Una primer parte fue justamente esto de ordenar y darle sentido a todas las tareas y actividades que estábamos realizando y eso se hizo en el marco de nuestra planificación estratégica. A partir de ahí, luego de haber realizado un diagnóstico, se comenzó a trabajar en diferentes etapas de modernización y de eficiencia presupuestaria.